El tema tiene que ver con las acusaciones de los duques de Saucer contra la realeza británica y es que ellos hablaron de racismo y de un ambiente tan negativo en la casa real que llevó incluso a Meghan, la esposa del príncipe Harry, a considerar el suicidio. Estos señalamientos se dieron en la tan esperada entrevista a Oprah Winfrey, realizados por esta pareja durante un proceso en el que hablaron de la ruptura con la realeza británica. La entrevista se emitió en la noche de ayer por la cadena de televisión estadounidense CBS y se espera que hoy sea retransmitida en Inglaterra a través del canal ITV. ¿Y qué es tan importante de esta entrevista? Pues de alguna manera los analistas consideran que marca un antes y un después en la relación entre Meghan, Harry y la realeza británica. Lo cierto es que Meghan reveló muchos elementos de lo que ha sido esta relación con la realeza británica. Por ejemplo, habló de que tres días antes del matrimonio oficial en el año 2018, Meghan y el príncipe Harry se casaron en forma secreta gracias a la complicidad del absobispo de Canterbury. Y también hablaron del embarazo de Meghan, que está esperando una niña, la cual se espera que nazca a finales de este año. Y si se quiere, el punto más controversial de esta entrevista tiene que ver con el racismo. Y es que se reveló una conversación entre el príncipe Harry y otro miembro de la familia real, quienes habrían discutido incluso el color de la piel del nuevo bebé que se esperaba en ese momento. El príncipe Archie Meghan y Harry dejaron definitivamente sus roles reales en febrero pasado a un año de haberse mudado a California, en Estados Unidos, con lo que pierden todos los privilegios que les da ser miembro de la corona británica. A estas alturas, la gran pregunta es qué efectos tendrá para la familia real. Algunos analistas dicen que la pareja rompió con lo que se considera la norma de oro de la casa real, que es no quejarse y no dar explicaciones. Así están las cosas. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News. 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 Gracias.